Gracias, Pau. Buenas a todos. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Qué bueno. Ya lunes, iniciando la semana, con actitud y energía. Como el Cruz Azul. ¿Alguien sabe cómo le fue a mi Cruz Azul el fin de semana? ¿Potro, cómo nos fue? No manches. No manches. Hasta pena les da contestarme, ¿verdad? Pues es que sí. Hay que cambiar de equipo, ¿no? ¿A cuál? ¡A la B! ¡A la B! Tecos, dice. Al tecos, dice. Al Atlético. Al Atlético. Al América, Luis Carlos. ¿Tu América? El América está de moda, ¿eh? Le está yendo muy bien a la América, ¿eh? Muy bien. Bueno, ya descendió una posición, pero... Pero famoso el América, que ya está... Mandan representantes a los Oscars. ¿Ah, sí? ¡A la B! De tan bien que le va a la América, ya la academia dijo, bueno, ¿en la América? Sí. Mándeme a alguien. Vestido de la América. Ah, ¿cómo no? Y que le mandan a Isa González. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A la B! 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 Y, este... Pues a triunfar, ¿no? Ahí, este... Nicole Kidman, así de... ¡Ay, pues yo también le voy a la América, ¿no? Todos ahí muy contentos. Hasta el PRD yo creo que estaban Ahí queriéndose colgar del asunto Pero los memes Bueno, a Isa le tundieron con todo En redes sociales por su vestido Bueno, ya al rato Aquí los expertos estarán hablando Sobre los vestidos Y sobre Isa González Lo cierto es que Guillermo del Toro triunfó Un aplauso a Guillermo del Toro Y a todos los mexicanos Involucrados En Shape of Water Muy bien, muchas felicidades a Guillermo del Toro Y este... ¿Alguien aquí le gusta a Coco? ¿Cómo? No, no, no La película... Ay, ya Tavo... ¿Dónde, dónde, dónde Tavo? Ya bien emocionado Coco también ganó, ¿no? Mejor película animada Pues muchas felicidades Y pónganse, pónganse al tiro Con las películas Call Me By Your Name Get Out Y Three Billboards Buenísima 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 las películas Así que felicidades a los ganadores Y hay que ponernos al corriente Con las películas Y hablando de ficción Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa Todos aquí hemos leído Por lo menos un libro De este gran escritor Mario Vargas Llosa Que como analista político Es un gran novelista Habló sobre el populismo en México La semana pasada No sé si se enteraron Y digo, y es fácil demostrar Que Vargas Llosa Como analista político Es un gran escritor de ficción Primero Vamos a escuchar Lo que dijo Sobre México Las elecciones Y cómo van las encuestas Digamos hay una posibilidad Y las encuestas dicen que grande De que México retroceda de la democracia Hacia una democracia populista Una democracia demagógica Van a ser tan insensatos Los mexicanos Teniendo el ejemplo Trágico Horrible De Venezuela al frente De votar por algo semejante Mi esperanza es que no Mi esperanza es que haya suficiente lucidez en México Como para ver a dónde conduce Ese suicidio Que es votar por el populismo Por la demagogia Por recetas que están absolutamente fracasadas En el mundo entero Ahora algunos prefieren suicidarse Como los venezolanos Pues en la época de Chávez Pero yo espero que no ocurra en México Sería verdaderamente trágico para México Así estuvo de duro Así estuvo de duro Que retrocedamos Dice No vaya a ser que retrocedamos Como si ahorita estuviéramos Súper avanzados ¿No? México ejemplo De impartición de justicia De seguridad nacional De administración pública decente Uy sí Como diría Gaby Cuevas Uy ¿Cómo? Ay señor Vargas Llosa Denisse Dreser Uy Oiga no vayan a retroceder Con tanta demagogia No Peor que cuando te tuelen los dedos ¿No? Te dicen en tu cara algo Que Uy Don Mario A usted que le gusta leer ¿Ha leído los periódicos en México? Agarre uno Agarre uno Mire no me haga a mi caso Agarre un libro ¿Alguna vez ha leído alguna nota sobre Estafas? Una nota sobre ¿Qué dije? Ah bueno Un periódico Un periódico Me refiero a un periódico Agarre un periódico Don Mario Y seguramente va a encontrar una nota sobre estafas Desvíos Odebrecht Tres de tres a medias Corrupción en las policías Desvíos millonarios a campañas Compra de votos Don Mario Agarre un periódico Y se va a encontrar con eso Y perdón Don Mario Perdón pero La democracia Es democracia Sin apellidos No le ponga usted apellidos a la democracia La democracia es cuando los ciudadanos votan Se cuentan legalmente esos votos Valen lo mismo Y se respetan Punto 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 No punto Punto Y se acabó Digo Don Mario No sé si sepa De la compra de votos en México De la manipulación de las elecciones en México Del condicionamiento de programas sociales A mujeres Ancianos A jóvenes A familias enteras en situación de vulnerabilidad Amenazadas A cambio de los votos Agarre un periódico Y se va a encontrar Mínimo una historia ¿No Cristian? Sí Es más Deme su dirección Cristian va a darle un periódico Un recorte de notas Igual A usted le hablaron De otro país Don Mario Que no es este Usted Que ha leído más que todos los aquí presentes Debería saberlo De cuates Digo De cuates Vamos Una partecita que me llamó la atención Exactos Los mexicanos Teniendo el ejemplo Trágico Horrible De Venezuela Al frente De votar por algo semejante Mi esperanza es que no Mi esperanza es que haya suficiente lucidez en México Como para ver a dónde conduce Ese suicidio Que es votar por el populismo Por la demagogia Van a ser insensatos Dice Serán insensatos los mexicanos Mire Usted que sabe de dictadura perfecta Es tan sensato como para decirnos Que en México la demagogia Y el populismo No nos tienen sumidos en la corrupción Ya O a qué se refiere Con que no vayamos a retroceder El estado actual de México Ha de ser la envidia del mundo entero Don Mario Algunos prefieren suicidarse Mire, sí Es trágico el asunto Pero en este país Hay quienes mueren por ser víctimas de violencia Del crimen De la impunidad Aquí mueren en hospitales Don Mario No por suicidio Sino porque a los gobiernos No les ha importado En décadas invertir en el sector salud En seguridad pública En prevención, en educación y ciencia Para tener mejor calidad de vida Usted quiere Que no seamos insensatos Está bien, ¿no? O sea Nuestra primera reacción fue Está bien, está bien Que no gane el que va arriba de las encuestas Ok Seguiremos su consejo Como cuando usted apoyó A Pedro Pablo Kuczynski El presidente de Perú Hoy acusado de ser una ratota Tan grande como Machu Picchu Don Mario Acusado de corrupto Kuczynski Y que tuvo que pactar Con Alberto Fujimori Para dejarlo en libertad A cambio de que no se ha destituido Como presidente Una recomendación suya Muy sensata Don Mario, ¿no? O lo agarraron distraído Y mire No está para saberlo Pero a los distraídos Les puede ir como a mi compita No sé si vieron el video Que a fin de mes pasado Estaba celebrando San Juditas ¿No? Todos aquí conocemos a San Juditas ¿No? Y hemos ido a San Hipólito Ahí en el Centro Histórico A celebrarlo Con la banda Pero a un compa distraído Por andar ahí Como Vargas Llosa Ahí como luciéndose Etcétera Miren lo que le pasó Ojalá este compa Esté mejor Y no haya pasado a más Y si quedó herido Que se recupere pronto Pero Don Mario No se me distraiga No se me distraiga Pónganse a las vivas Como Sisi En la cámara 3 Así bien ¿Sí o no? Sí, sí No te enojes Sí, sí Uy Por último pregunto ¿De veras queremos otra vez Un país polarizado Enconado Debido al odio Y a la desinformación? ¿Nos conviene que haya violencia Y que quienes apoyan a uno o a otro Se enfrenten a muerte? ¿En serio queremos eso? Es bien peligroso ¿Eh? Y si mejor somos sensatos Y respetamos por quién vaya a votar El otro sin influirlo Con argumentos dignos De un cuento de terror Y de fantasías No queremos locos Que a propia mano Generen violencia Y tragedias En medio de este proceso electoral Y nos lleven en serio En serio En serio Una tragedia mayor México merece campañas en paz Elecciones en paz Y quien quiera votar por Andrés Manuel Por José Antonio Por Ricardo Por Margarita Lo haga en libertad Y que su voto Por Andrés Manuel Por José Antonio Por Ricardo Por Margarita Se respete Y su voto cuente Igual que los demás En una democracia Sin apellidos En una democracia Que deje callados A quienes Sin tener los pelos De la burra en la mano Se atragantan Con los pelos en la lengua De pisa y corra Gracias por ver el video